Tienes, tres Oh, que dije que no me iba a enamorar Ahora soy esclavo de tu amor Bendito de tus besos me volví De un día Yo, 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 venía a ser más Comenzador, ya tuve mi mujer Yo, yo, venía a ser más Como me sucedió Tú me enamoraste con esa sonrisa Y te enamoraste de mi fantasía Solo tú, mi amor Desde que te vi Me enamoré de ti No puedo creer No llego por ti Solo tú, mi amor Y quién sería de mí Si no estarías a mí Sí, 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 sí y no sabía y yo era tu me la diferencia entre tú y yo me sucedió tuve adorarte con esta bonita y te adoraste de mi mandatial tu amor tuve adorarte con tu amor tuve adorarte que te vi me enamore de mi no puedo creer estoy loco por ti tuve adorarte con tu amor solo tienes mi amor y quien seria de mi si no estarías aquí Y ya, y ya me siento herido Casi la parte de su cuerpo es que no me arrepiento seré Sonsegúntate para comprender Su vida libre y de curar ¿Cómo se puede perdonar? Así que la persona truco de mi vida es un amor sexual En tu vida y la mujer entre tus brazos Se te imagina usted que trabaja tan algo Que fuera con otro de mi mortalidad No comprendí esta ironía de la vida, y salvo libre, juro que es la madrida. Y digo, sé, qué haría en ti tu vida, para tu vida así se puede esperar. Y digo, sé, qué haría en ti tu vida, y salvo libre, juro que está bien, 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 juro que está bien. Y así la maté y sin mil veces más, y salvo libre, juro que está bien, 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 juro que No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.